¿Qué es la propiedad de la ciudad de Ignacio López Rayón? ¿Qué es la propiedad de la ciudad de Ignacio López Rayón? Es la parte de la colonia La Joya, pero es colinda con la calle Crescencio Morales. Es que no sé exactamente porque no la he habitado debido a las condiciones en las que se encuentra. Entonces este andador no sirve para nada, está demasiado sucio. Bueno, la limpieza corresponde a los ciudadanos efectivamente, a los que habitan ahí, pero sí me gustaría que al momento la gente entre mejor ve su calle, pues más interés le ponen a arreglarla. ¿Nos comentaba que esta problemática se tiene desde qué gobierno? Bueno, pues desde que yo empecé a meter documentos con Tony Estilagua. Con él fue el primer documento, fueron los de gobierno en su casa, ellos filmaron en qué condiciones. Una casa prácticamente se está cayendo, tiene cerca, pero esa cerca está abarcando prácticamente todo un andador. El único andador por el que se circula no está tampoco en condiciones, puesto que están muy desgranados los escalones. Y hay muchas fugas, hay muchas irregularidades. Los registros están por fuera, ni siquiera están ocultos, están por fuera. Nosotros lo único que pedimos en lo que me respecta, lo único que pido es que o se arregle la calle Comandador, o se arregle la calle para que circulen vehículos. Nada más que sí tengan las mejoras que corresponden y que todos los ciudadanos tenemos derecho, porque todos tenemos derecho a las mejoras. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Pues ojalá y nada más que las autoridades en turno nos hagan caso y revisen su casa antes de andar en la calle. Porque pregonan mucho qué hacen y hacen y desgraciadamente ahí no he tenido la oportunidad de ver que hagan algo.